Toda la misa del PRD y del PRM aquí era que se hacía. Ahora nadie aparece para la Iglesia de la Mercedes. Después de que el padre de la emblemática Iglesia de las Mercedes se remitió contra funcionarios del Partido Revolucionario Moderno de que no asisten a misas como era costumbre cuando eran partidos de oposición y en un video que se hizo viral denunció la falta de apoyo para reparar la infraestructura de la icónica Iglesia asegurando que acudió al Ministerio de Obras Públicas en busca de ayuda y que el ministro solo le envió 10 mil pesos. Se le mandó una carta al Ministerio de Obras Públicas para que ayudara y ¿sabe cuánto mandaron ellos? 10 mil pesitos. Gracias a Dios que yo no era el rector porque se lo había devuelto. Este martes autoridades de ese ministerio manifestaron que no entienden la actitud del padre Frankeli Rodríguez y que esos 10 mil pesos el ministro del IGNE Ascensión lo sacó de sus propios bolsillos. De el peculio del ministro es que le da, es que le envía 10 mil pesos. De los bolsillos propios del ministro, no fue del ministerio. Y no sabemos por qué eso, ni siquiera fue el padre Frankeli que lo recibió, lo recibió otra persona. Destacó que fue a principio de gestión cuando Rodríguez solicitó ayuda por escrito de ese ministerio y que solo lo hizo en una ocasión. Y nosotros no teníamos una autoridad sobre lo que encontramos, no podíamos sacar dinero de las cajas del ministerio porque estábamos recién llegados. En tanto que el deterioro comienza a arropar a la emblemática iglesia ubicada en la zona colonial y a la que diariamente asisten decenas de feligreses. Desde filtraciones que se convierten en un dolor de cabeza cuando llueve, hasta problemas en la electricidad y los bancos, de los cuales la mayoría se encuentran en malas condiciones. En ese sentido, algunos de los feligreses consideraron este martes que el templo debe ser intervenido. Sí, esa iglesia se está cayendo, esa iglesia hay que poner atención. La puerta está que hay que remodelada, pero eso es caoba centenaria. Hacer las correcciones del lugar para que los vicios de construcción se mejoren. Fue hace 11 meses cuando el PRM comenzó a gobernar en el país, tras ganar las elecciones el 5 de julio del 2020, siendo estos sus primeros comicios como organización política. Paola Mateo, Informativos Teleantillas.